Suicidio de Enriqueta Ochoa Pienso en la fecha de mi suicidio, y creo que fue en el vientre de mi madre. Aún así, hubo días en que Dios me caía igual que gota clara entre las manos. Porque yo estuve loca por Dios, anduve trastornada por él, arrojando el anzuelo de mi lengua para alcanzar su oído. Su fragancia penetraba en mi piel palabras que no alcanzo a entender, que no voy a entenderlas, quizá. Aprendí muy tarde a conocer varón. Lo sentí dilatarse con toda su soledad dentro de mí. Fue una jugada turbia, un error sin caminos. Fue descender al núcleo fugaz de la mentira, y encontrarme, al despertar, rodando en el vacío bajo una sábana de espanto. Fue lavarle la boca a un niño con un puño de brasas, por llamar natural lo prohibido. Por arrastrar con cara de mujer madura ese carro de sol inútil, la inocencia. Fue arrancarte las uñas de raíz, arrastrarte, meterte en la oquedad de la miseria, abofetadas por el ojo hecho llama sombría del demonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.